Tony has food Tony Hi ice in your motherf***** house Que's lo que es tú sabes haciendo la vaina como em Too hot the mixaste for your motherf***** ears to live My Shorty here mi hermanita también tiene una vaina durísima y adentro Para que la oigan el guero directamente Si no era el guero no se oye na', no va a entender nada No oiga Eso es una vaina que está bien caliente Eso va a estar regreteado desde Nueva York, Santo Domingo, España La Baila Internacional, que tengan el oído ahí bien, 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 en ese tiempo, de eso viene yo, eso viene yo, esa pelea calientísima, el olo directamente para ti, mané, lo pudo. Peace, mi gente, ¿qué es lo que pasa? Yo soy Melo Mayonnaise, representando aquí a mi gente de Tony Hand, but ya tú sabes, aquí en Too Hot Mixtape, volumen 2, es lo que es, ya tú sabes, lo más caliente la calle. Oye, tranquilo, vamos. One love, one look a football, and I'm someone to play it, and then go, kaboom.